¿Qué es la violencia de género digital? Se trata de formas de maltrato, discriminación y o violencia que se ejercen contra las mujeres y disidencias sexuales en el ámbito virtual. Se cometen a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro medio de transmisión de datos. La violencia de género digital no es lo mismo que el sexting. ¿Cuáles son algunas de las modalidades más frecuentes de la violencia de género digital? El acoso digital y el ciberacoso sexual, la difusión no consentida de material íntimo, la sextorsión, el monitoreo y control, los discursos de odio y las expresiones discriminatorias. El acoso digital son agresiones o actos dañinos reiterados y realizados a través de medios electrónicos. El ciberacoso sexual implica el envío reiterado de correos electrónicos, mensajería instantánea, el uso de redes sociales y otras plataformas en línea de mensajes o contenidos de explícita índole sexual. Puede consistir en la solicitud de prácticas sexuales no deseadas, la exigencia de envíos de videos o fotografías con contenido sexual y o íntimos, explícito o no, y la amenaza de revelación y difusión de los contenidos. La difusión no consentida de material íntimo es el envío a través de distintos servicios de mensajería a otras personas de publicaciones, de imágenes y o videos de contenido sexual sin el consentimiento de su titular. La sextorsión es la extorsión por parte de alguien que posee contenido íntimo de otra persona y le pide dinero u otros requerimientos a cambio de no difundirlo. El monitoreo y control se verifica cuando una persona obliga o accede sin consentimiento a la información, a los mensajes, a las claves y contenidos de las redes sociales o teléfonos de otra persona sin consentimiento previo o a través de un software malicioso. Incluye modalidades como el control sobre las amistades en redes sociales y sobre la geolocalización. Los discursos de odio y las expresiones discriminatorias se encuentran en cualquier forma de comunicación o comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Tomá recaudos para preservar tu identidad digital. Todas las redes sociales y aplicaciones poseen formas de configuración para que puedas usarlas con mejor protección. Nunca muestres tu rostro en las fotos y videos que realices. Procurá no mostrar detalles que te identifiquen fácilmente. Tatuajes, manchas de nacimiento, cicatrices, joyas, relojes. Tené precaución acerca del sitio donde tomás las fotos y videos. Alguien podría reconocer el lugar e identificarte. Utiliza aplicaciones de mensajería con un buen nivel de seguridad que tengan la función de autodestrucción de contenido y que no permitan realizar capturas de pantalla. Si esto sucede dentro del ámbito de la facultad, ya sea en relaciones educativas y o laborales, podés comunicarte vía correo electrónico con la comisión No a la violencia de género. No a la violencia de género arroba filo.uva.ar Se te responderá a la brevedad y se acordará el medio de comunicación más adecuado para evacuar tu consulta. No a la violencia de género.